Este fin de semana puede ser el de otra prueba, el de la prueba del gobierno para ver cómo empiezan a funcionar las normas encaminadas a permitir una reapertura segura en este país. El buen tiempo va a ayudar a que las playas se llenen, pero ¿en qué condiciones? Esa es la pregunta. Lourdes Hurtado se encuentra en Miami Beach, en el sur de la Florida, y nos informa al respecto. Buenas tardes, Lourdes, adelante. ¿Qué tal, Paulina? Así es. Este Memorial Day Weekend o fin de semana del Día de los Caídos no se parecerá nada a lo que hemos visto en años anteriores. Y pondrá a prueba la capacidad de las autoridades de mantener la distancia social cuando se esperan grandes multitudes en algunas playas. Y es por eso que, por ejemplo, la playa de Miami Beach, en donde nos encontramos en este momento, decidió mejor no abrir. Todas las playas del sureste de Florida permanecerán cerradas porque esta es la zona en donde más casos de contagio de coronavirus hay en todo el estado. Pero en el norte sí estarán abiertas las playas y así en diferentes partes del país. Pero cada condado tiene sus propias restricciones y hay que estar bien atentos. Por ejemplo, en Nueva York solo se permitirá hasta el 50% de capacidad en las playas. No habrá permiso de hacer actividades y tampoco se dará acceso al área de picnic ni al área de juegos para niños. En la otra costa, en Los Ángeles, por ejemplo, estará prohibido llevar tu propia sillita y llevar tu sombrilla. Están intentando que la gente no permanezca tanto tiempo en la arena. Y son tan estrictos en algunos condados, como en Orange County y también en California, que es tan prohibida la construcción de castillitos de arena. Así que atentos a las restricciones locales. Lo que dicen los expertos es que si usted llega a alguna de estas playas y ve que hay mucha gente, mejor alejarse porque no vale la pena el riesgo. Y en todas ellas están pidiendo que se lleve mascarilla y se mantenga a la distancia social. Paulina, regreso contigo al estudio. Gracias por ver el video.